Música Aquí estamos una semana más en Palencia Singular con todos ustedes encantados de ofrecerles nuevas propuestas cada semana. Vamos al sector de la automoción, nos vamos hasta Empresa Carrión. Música Bienvenidos una semana más a las instalaciones del concesionario Carrión, concesionario Volvo para Valladolid y Palencia. Y estamos con Álvaro Soto. El primer Álvaro, buenas tardes. ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estamos? Bueno, pues la verdad es que muy bien, increíble las instalaciones que tenemos aquí en Valladolid para una marca como es Volvo. Pues así es, sí que es verdad que es un lujo poder acercarse a nuestra casa sabiendo que para una marca como Volvo tenemos unas instalaciones maravillosas en un sitio privilegiado. Con facilidad de aparcamiento, unas magníficas instalaciones para nuestro servicio técnico que cada día está teniendo un poquito más de repercusión. Gracias a que cada vez hay más Volvos circulando. Recordad que siempre, muchas veces, cuando se adquieren los coches, al final, muchas veces no se piensa en que el mantenimiento y el cuidado del coche es una de las cuestiones importantes. Tenemos sitio, tenemos fácil aparcamiento, fácil acceso y sí, sí es un lujo para una marca como Volvo poder tener y brindarle las instalaciones que tenemos, Roberto. Volvo, una de las mejores marcas del mercado, una de las mejores marcas premium y nosotros tuvimos la oportunidad de acudir al Salón de Ginebra y vimos muchas novedades. Pero sobre todo, la que más nos impactó fue la del XC40, que es coche del año y el nuevo V60. Así es, cada coche que estamos lanzando, cada coche que está lanzando Volvo al mercado, se convierte en una referencia para el resto de competidores. El XC40 ha sido galardonado con coche del año en Europa. Francamente, no nos ha sorprendido, porque realmente es un coche absolutamente innovador, diferente a lo que hay actualmente en el mercado. Dentro de los compactos urbanos y con esas características de familiares y un poquito de SUV, prácticamente no hay nada en el mercado que se le pueda comparar. Estéticamente está cautivando, ha sido un acierto el interior, la accesibilidad, la versatilidad, todas las posibilidades. Es un coche pensado para la gente y está causando furor en ese sentido. Y el V60, pues el V60 es el hermano pequeño de nuestras berlinas y de nuestros vehículos familiares, el S90 y el V90. Es el hermano pequeño que estábamos esperándole también ansiosamente, porque prácticamente es el último coche que nos queda por renovar, junto con el pequeñito V40. Y es un coche totalmente diferente, es un coche muy útil para la vida familiar, es un coche con un marcado carácter también urbano, es un coche que va a sacar muchísimo partido a nivel familiar ese tipo de vehículos. Pero recordaos, como siempre, todas las características de seguridad que nos llevan apadrinando muchísimos años. Volvo, de luego, una de las marcas que ahora sí que es verdad que tenemos cualquier vehículo de acceso a la marca. Si queremos un SUV, pues tenemos el 40, tenemos el 60 y tenemos el 90. Si queremos una serie más pequeña, tenemos el famoso V40, que además tenemos todavía oferta de vehículos en esto de kilómetros cero. Por si a alguien se le pasa la oportunidad de adquirir un vehículo como este por un precio increíble. Pues así es, a finales de año iniciamos una campaña con los V40, un vehículo compacto con mucho tirón en nuestra gama. Hicimos una oferta muy buena con coches de kilómetro cero, coches de dirección, coches de uso interno que habíamos tenido nosotros y en unos precios muy competitivos. Empezamos a finales de año, hemos tirado todo el primer trimestre con ellos y, visto el éxito, vamos otra vez a empezar a trabajar con los coches de dirección, con los coches de kilómetro cero y en unos precios tan competitivos como los que tuvimos a finales de año. Todo el mundo piensa que las mejores ofertas al final son en los últimos días del año, porque necesitamos matricular coches por obligaciones de la marca y de las circunstancias de mercado. Pero bueno, estamos viendo que funcionó muy bien, que la gente está muy contenta, que los precios eran realmente muy atractivos y que los clientes respondieron de una manera muy buena. Entonces, hemos decidido poner en práctica otra vez este trimestre otra campaña de parecidas características, con más coches, con coches muy bien equipados, coches sencillos, coches que van a estar accesibles con unas condiciones de financiación maravillosas para poder acceder a un coche. Muchas veces la gente piensa que no puede acceder a una marca premium porque los precios no son competitivos con las marcas generalistas. Pues bueno, nos vamos a brindar la oportunidad a todo el mundo de que por lo menos lo vean, de que piensen que ese coche está al alcance de sus manos. Pues para los clientes y para los telespectadores que nos estén viendo de Palencia, que sepan ustedes que sí que tienen un vehículo de una marca premium en unas ofertas increíbles aquí en el concesionario Carrión, que es el concesionario Volvo para Valladolid y para Palencia. Hacemos un resumen, ¿qué vehículos tenemos disponibles? Bueno, principalmente con el que más éxito tuvimos fue con el V40, entonces los que vamos a tener son V40. De toda la gama siempre tenemos un modelo de uso interno y de vehículos de dirección. Tenemos un XC60, tenemos V90 Cross Country, tenemos S90, tenemos prácticamente toda la gama, menos el recién salido, el XC40, que todavía las unidades que tenemos son muy pocas, puesto que la producción prácticamente ha comenzado el mes pasado, pero el del resto de la gama tenemos un montón de unidades. Otro vehículo estrella que nos olvidamos de él muchas veces es la Berlina, el S60. El S60 sale ahora, como todos ya sabemos, como se ha presentado el V60 que acabamos de hablar, y el S60 pues llega al final de su vida, de su trayectoria, entonces sale en unas condiciones súper atractivas de precio también. Entonces tenemos una gran variedad de vehículos de esas características, ya para terminar de su comercialización, y en unas condiciones muy bien equipados. Pues recuerda siempre, Roberto, que las marcas te lanzan vehículos con grandes equipamientos al final de la vida de su trayectoria comercial y en unos precios muy competitivos, y va a ser probablemente en este trimestre, tanto los S60 como los V60, van a ser nuestro vehículo estrella a nivel de volumen de comercialización. Pues muy importante para todos los clientes y telespectadores que nos están oyendo, que sepan que tienen un vehículo de una marca premium a un precio muy equitativo. Que no se asusten, que podemos llegar a tener un coche como este durante este trimestre, porque los precios de esos vehículos de kilómetro cero y algunas unidades que llegan al fin de su vida vienen muy equipados y a un precio muy asequible. Álvaro, siempre les digo a todos que por favor, antes de comprarse un coche, lo prueben. Sí, es fundamental. Muchas veces decidimos la compra de un vehículo y nos damos cuenta, algunas veces cuando ya lo hemos adquirido, de que realmente no reunía las condiciones que nosotros necesitamos por prestaciones, por exceso de prestaciones, porque tenga alguna carencia, por volumen, por cuestiones de maletero. Es importante que con una compra tan importante y tan decisiva y que tanto tiempo nos tiene que durar, que la decisión sea la adecuada. Por eso es probar el coche. Nosotros tenemos unidades de prueba, cualquier motorización podemos tenerla dispuesta en poquito tiempo para poderlo probar. Es muy importante ver el coche, sentir el coche, ver esa seguridad, ese aplomo, esa transmisión de una marca como Volvo que te transmita esa seguridad que es el caballo de batalla por el que lucha siempre una marca como esta. Pues yo estoy seguro que si ustedes vienen aquí al concesionario Carrion, probarán uno de esos vehículos premium de la marca Volvo y estoy seguro que después de bajarse de ellos y comprobar el precio, seguramente se lo lleven. Álvaro Soto, muchísimas gracias como siempre por ponernos al día de una marca como esta que por fin está al alcance de todos o casi todos. Muy bien, muchísimas gracias a ti Roberto, como siempre. Y como a todas las Habanas, porque sabemos que les encanta, nuestro colaborador Gonzalo Ortega les ofrece una nueva anécdota, una nueva curiosidad, una nueva historia escondida sobre Palencia y provincia. Bienvenidos amigos a un nuevo espacio de Palencia Singular. Durante siglos nuestros poblados pues se dividieron o se significaban como ciudades, villas y lugares. Los lugares pues eran normalmente caseríos o pequeñas aldeas, esos eran los lugares sin ninguna otra categoría. Eso suponía que las ciertas villas importantes pues tenían un poder jurisdiccional, más o menos, con una serie de aldeas o lugares cercanos de alrededor. Era lo que se llamaba entonces el Alfoz. Y era una especie de pequeño cabeza de partido judicial, como luego ha habido los partidos judiciales de los que dependían los pueblos en los pueblos de ciertas jurisdicciones. Bien, entonces, esos pueblos de alrededor, que no llegaban, o sea, tenían menos importancia, no tenían la categoría de villas, sino de lugares, lugares, aldeas, pues tenían que acudir a esa cabeza comarcal, esa villa, ya, para dilucidar pues cuestiones de tipo jurisdiccional, los juzgados para hacer cosas que tenían que tener permiso de estas aldeas y demás, de esas aldeas importantes o villas, ¿no? Los alcaldes de esos pueblos importantes, pues tenían, ya digo, jurisdicción sobre los otros. Con lo cual, pues, lógicamente, los otros pueblos tenían, o sea, sentían ciertos inconvenientes, sobre todo, pues el tener que ir y venir para ciertos asuntos a esa cabeza de comarca, y, bueno, pues es lógico que, por ejemplo, Bertavillo, pues según los datos que nos aporta don Gregorio Sánchez, don Cel, que fue cura de Bertavillo, que escribió una historia del pueblo, que es publicado en el número 4 de las publicaciones de la institución Tello Tello de Meneses, pues él ha sacado documentos donde aparece qué camino tomaron o qué camino recorrieron los de Bertavillo hasta conseguir ser declarado el pueblo villa, con lo cual quedaban exentos de la jurisdicción de Baltanás. Un digo que muchas ganas tenían los de Bertavillo de emanciparse de Baltanás por prestigio y por evitar esos viajes. De hecho, en 1532, Bertavillo determinó emanciparse por su cuenta y riesgo. Es decir, empezaron a decir, bueno, no vamos a Baltanás, lo arreglamos entre nosotros y se acabó. Pero, claro, como llegaban cuestiones que eran ilegales, que no podían ellos dilucidar, pues Baltanás recurrió en pleito a la audiencia de la Cancillería de Valladolid y ahí estuvieron durante años pleiteando sobre el asunto. Lógicamente, todas las de perder las tenían los de Bertavillo, puesto que estaban actuando de una forma ilegal. Entonces, ante las cosas que seguramente la Cancillería iba a decretar a favor de Baltanás, pues los de Bertavillo acudieron directamente al emperador, a Carlos V. Dijeron, pues vamos a la cabeza a ver qué pasa. Y pidiendo, lógicamente, la exención jurisdiccional de Baltanás. Alegaron una serie de razones. Primero, pues porque a Baltanás había unos kilómetros, alrededor de 12 kilómetros, lo cual suponía, claro, 24 kilómetros cada vez que tenían que ir a hacer alguna gestión a Baltanás. En segundo lugar, que la población de Bertavillo había subido mucho, hasta el extremo de llegar entre 700-800 habitantes ya, y entonces era una villa de cierta importancia, no era un lugar, no era una aldea. Pero, sobre todo, hubo una razón muy importante que esa debieron ver Carlos V y sus consejeros enseguida. Y es que Bertavillo ofreció, ofreció a cambio de proclamar Sevilla, ofreció nada menos que 2.000 ducados. 2.000 ducados equivalían a unos 750.000 maravedíes, una cantidad muy importante entonces, y la dedicarían a los gastos del reino. Los gastos del reino entonces eran enormes, porque el Carlos V no salía de una guerra y se metía en otra, porque estaba protegiendo y luchando en distintos lugares, en el norte de África, con toda Europa, con los turcos, en fin. Y aquello suponía, claro está, tener las arcas reales siempre con telarañas. Entonces, los 2.000 ducados que les ofrecieron los de Bertavillo les venían de Perillas y eso debió ser el mayor aliciente que encontraron en el gobierno del emperador para decir que sí, a esto les declaramos villa, pero cobramos los 2.000 ducados. Efectivamente, el día 20 de abril de 1537, por tanto, unos años después de esa rebeldía de Bertavillo para declararse independientes por su cuenta, consiguieron el título de villa. Es un documento que expide Carlos V estando en Valladolid y con ese documento, por cierto, muy farragoso, supongo que entonces, con la escritura de entonces, pues ocuparía por lo menos 8 o 10 folios, pero farragoso y repetitivo. Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que dice es que recibe el título de villa Bertavillo, que era, por tanto, exento de toda jurisdicción de Baltanás. Queda facultado también el pueblo, Bertavillo, para exhibir sus, pues los... lo que serían todas las prerrogativas como villa, ostentar las insignias, las insignias de poder, de poder independiente, digamos. Es decir, ya podían tener ellos cárcel propia, la picota o la horca, en fin, la cadena que llamaban, todo eso, un presidio. Y eso que entonces, claro, dependía cómo ocurrió después con los partidos judiciales, cabezas de partidos judiciales que tenían también ellos solamente, pues, las cárceles y demás. Bien, ante esto, como les han permitido ya ostentar las insignias de poder en agradecimiento, los de Bertavillo, pues, levantaron sobre una escalinata un rollo renacentista muy bien preparado, muy bien hecho, uno de los rollos más magníficos y, además, bien conservados de nuestra provincia. El rollo de Bertavillo está coronado, ya digo, sobre una escalinata, una columna, luego está coronado por una especie de capital, de capitel. En uno de los lados de ese capitel aparece el escudo de Carlos V, en el otro lado otro escudo. Y esa cabeza o capitel, pues, también está significado, digamos, con cuatro gárgolas, gárgolas, en fin, muy prestantes, que dan una mayor prestancia, sin duda, al conjunto, o sea, son gárgolas, ¿no? El rollo se levantó en una de las puertas de la muralla, precisamente en la que va a dar al sur, es decir, al valle que se abre, puesto que Bertavillo está sobre un llano alto, en una especie de meseta, y, por tanto, desde esa zona, desde esa puerta, se divisa todo el valle que se abre, uno de los valles más amplios del Cerrato, y allí se puede contemplar, incluso, todavía, las mitas del Santo Cristo del Consuelo, y también, pues, lo que llaman allí la venta, construida o reconstruida en lo que fue el convento de las Agustinas Canónigas, que después se trasladaron a la ciudad. Aún, ya digo, se conserva perfectamente, y, además, con interés conservado, ese rollo jurisdiccional, indicador de la independencia jurisdiccional de Bertavillo, y, además, pues, yo sé que los nativos de Bertavillo y los habitantes de Bertavillo siempre enseñan su rollo a cualquiera, a cualquier visitante, nos lo enseñan con un gran orgullo y con razón. Y sí, sabemos que se les ha hecho breve, pero Palencia Singular termina una semana más. Eso sí, seguimos con la programación adelante, disfrútenla.